El distrito de la Victoria exactamente en la cuadra número 5 de la avenida Aviación y lo que estamos observando y vamos a reportar es la invasión por parte de los vendedores informales en un carril total de la avenida, la importante avenida Aviación. Nosotros hemos realizado un recorrido desde el cruce con la avenida 28 de julio hasta el óvalo Arriola para saber cuánto nos tardábamos al llegar hasta este destino y nada más para cruzar cerca de 10 cuadras nos hemos tardado como media hora. Lo que hemos podido observar es que los vendedores informales están usando un carril entero. Vemos cómo las personas están aprovechando esta temporada navideña para vender ropa, juguetes, frutas, incluso para los transeúntes quienes se dirigen a la estación del Metro 1 de Lima, en la estación Gamarra, para que puedan ofrecer estos productos. También vemos a personas quienes venden carteras y todo esto en los exteriores del emporio comercial de Gamarra. Hemos observado también que dentro, ante la falta de seguridad, algunos informales están ingresando al emporio comercial, mientras que no está parte del equipo de seguridad de la Municipalidad de La Victoria, mientras no está también la Policía Nacional del Perú, y esto es aprovechado. Hay que señalar que toda esta invasión del carril, de un carril, es desde la cuadra número 3 hasta la cuadra número 13 aproximadamente. Es decir, nueve cuadras aproximadamente también está siendo invadida por los vendedores informales. Y esto atrasa a los conductores, generando así gran congestión vehicular. Información para exitosa en Lima, 95.5, la voz que integra el Perú.